En el marco de la reforma educacional y la nueva ley de inclusión, el Ministerio de Educación presentó el nuevo sistema de admisión escolar. Una plataforma vía internet que según señalan ahorra tiempo e incomodidades a los apoderados, además de otorgar las mismas oportunidades a los postulantes. Además, entrega la facilidad para que todos los hijos de una familia puedan estudiar en el mismo establecimiento. Este sistema busca que para matricularte en un establecimiento educacional que recibe recursos del Estado, al niño no sea sometido a pruebas, el apoderado a entrevistas o entrevistas con el alumno o te pida un promedio de notas. Este nuevo sistema de admisión, según indica el director del colegio Francisco Forgone, es una ayuda sobre todo para los padres y apoderados quienes esperan horas por una matrícula. Nosotros desde el año pasado teníamos el sistema antiguo, en lo cual nos da mucha tristeza y pena ver a nuestros apoderados a las 4 o 5 de la mañana en las puertas del colegio. Generalmente son las mamales que vienen a matricular a sus alumnos y ellas venían con su guaguita en brazos, pasaban frío, hambre. Y este sistema de encuentro es fantástico porque da la directriz para una postulación y una igualdad de oportunidades para todos igual. Claro, porque ingresando a la página www.sistemadeadmisionescolar.cl podrán postular por un cupo en los establecimientos que reciban financiamiento estatal. Una nueva forma de encontrar un colegio que acomoda sobre todo a los extranjeros, por el hecho de que no pueden ser discriminados por su situación. Hay mamás que se esfuerzan por trabajar y no tienen tanto tiempo, entonces igual esto es más rápido así y no tienen que estar yendo para allá, para allá buscando papel y cosas. Bueno que es un aporte a los inmigrantes porque ahí no ven condiciones, ahí no hay que, nadie va a discriminar a las otras personas porque siempre se cohiben de que lo van a discriminar. Entonces tienen ese miedo que, uy no puedo ir a este colegio porque me van a ver de distintas formas. Entonces el sistema fue maravilloso. Ayudar para la postulación nomás porque yo veo que es difícil estar postulando para cada colegio, porque para mí se me hace difícil, pues, primero medio. Entonces eso es lo que yo veo que es para mí difícil. Y en este sentido, ¿esto le ayuda o no? Sí, pero ahora se me quedó pegada la página. Según indicaron desde el Mineduc, son aproximadamente 100 lugares habilitados donde usted podrá acceder al sistema. Puntos de postulación tenemos alrededor de 100. En alto auspicio tenemos también, en escuelos, colegios particulares subvencionados, en la municipalidad, en el colegio Juan Pablo II, en el colegio Simón Bolívar, en el Nirvana, en fin, en los servicios públicos en Iquique, en el IPS, en el registro civil, en salud, en la educación, en la biblioteca pública, en todos los establecimientos educacionales municipales. Si está interesado en matricular a su hijo o pupilo mediante esta nueva modalidad, debe saber que durante este primer año los cupos de ingresos son para pre-kínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio.